La corrupción es un problema que parece no tener fin. No, y se propaga como hierba mala, ¿no? Exactamente, fíjate que hoy día en redes sociales ha sido bien aprovechado por denuncias que hacen los que sufren esas extorsiones, digamoslo así, todos los días. Sí, recién salió un video de una persona que tiene el valor de civil y aún así con el peligro de que lo corran o que le pase algo mayor, ¿no? De denunciar lo que les está pasando a la policía, ¿no? ¿Qué valor civil, como bien dice, de denunciar y delante de la persona que le exige, no solamente a él, sino a todos los elementos que trabajan en tránsito, 800 pesos si le da una patrulla o le da una motocicleta? Es correcto. Y eso obliga a los de tránsito de una u otra forma a extorsionar también. Sí, a nosotros. Es una cadenita. Claro que sí, ahí, y tiene nombre y apellido, ¿no? Filadelfio Catalán es el responsable de exigirle a los elementos de policía que me traigan la cuota, 800 pesos por persona, nada más hagan cuenta. De lo contrario, los castiga mandándolos en los trabajos que están realizando en el Boulevard Colosio para que estén en el sol. En el sol. Los amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, les dejamos con el video de la denuncia de un elemento de tránsito que tuvo el valor civil de denunciar lo que sucede en el interior de tránsito municipal, aquí en Cancún, Quintana Roo. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es José Luis Vargas, elemento activo de la Policía Municipal de Tránsito. En este momento, le hago un llamado a la presidenta Anapati, así también a la gobernadora electa, y quiero que este video llegue hasta el presidente de la República, donde el señor Filadelfo Catalán exige cuotas de 800 pesos por elemento, ya que aquel que no lo haga es castigado a la repavimentación, a la Luis Donaldo Colosio. Hoy en día llevo más de un mes en esa avenida. Miren, yo sé que muchos elementos no levantan la voz por temor a castigo, pero aquí estoy, miren, le hago un llamado a la presidenta Anapati. Conozcan a Filadelfo, miren. Miren, este es el señor que nos exige las cuotas de 800 pesos por patrulla, así también como motos. Le hago un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y yo sé que muchos tienen miedo, miren. Y fíjate que este tipo de anomalías no es nada nuevo. En el 2020, Quintana Roo ocupaba el segundo lugar en este tipo de delito. Un deshonroso sitio. Horrible, o sea, no estamos en segundo lugar de algo, del paraíso, ¿no? Que debería. O sea, pero estamos en el segundo lugar de corrupción en aquel entonces, ahorita no sabemos la fecha, pero no creo que varíe. Por este tipo de denuncias, yo creo que por ahí andamos todavía en los primeros lugares. Muy bien, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Soy Claudia Espinosa. Sergio Masté. Síganos en nuestras diversas redes sociales y plataformas. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.